Hola amigos, ¿cómo están? Muchos de ustedes recordarán a Yaralo, el tripulante escondido en los baños de Polos. Y si no es así, les recomiendo que vayan a ver el video de este tripulante atrapado en el mapa Polos. Pero bueno, sucede que me encontré a este tripulante en una partida. Por alguna razón me seguí a todas partes. Pues todo comenzó con una partida normal, pero en un determinado momento de esta, noté algo extraño que estaba entre las sombras del mapa. Pensé que había sido mi imaginación, ya que noté que no era un tripulante como todos los demás. También llegué a pensar que se trataba de algún fantasma de algún tripulante ya afunado, ya que este también flotaba. Así que no le tomé importancia y decidí seguir con las tareas. Me dirigí al área de armas para realizar la siguiente y fue ahí donde se notó algo extraño. Pues en esa tarea en el fondo aparecía a Yaralo, aquel tripulante que estaba atrapado en los baños de Polos. Pero estaba en su versión de fantasma. Se me hizo muy extraño, así que ya no pude terminar la tarea y mejor me decidí salir de esa partida. Pero cuando me salí de esta, en el área de menú, noté que estaba en el fondo. Todo era muy extraño, como si me estuviera siguiendo. Quise entrar a otra partida, pero noté que en una de ellas tenía el nombre de Yaralo. Y recordé que era el nombre del tripulante escondido en los baños de Polos. Así que por pura curiosidad, me dispuse a entrar. Y en efecto, solo había un tripulante en esa partida. Era el mismo que estaba en Polos, el mismo color y con el mismo nombre. Después de eso, solo observé que la luz del lobby se fue haciendo más tenue. En completa penumbra, solo se escuchaban algunas risas. Después de eso, la partida comenzó con toda normalidad. Yo seguía realizando mis tareas, pero fue cuando en una votación, y por alguna razón me decidieron echar a mí sin ser sospechoso. Lo más sorprendente fue a la hora de la animación de la expulsión, pues a lo lejos se lograba observar aquel tripulante tan extraño. Solo me estaba siguiendo a todas partes. Solo se vio cómo se fue acercando y se puso todo oscuro. Después de eso, aparecí junto con Ayaralo, dentro de la nave Skell. Parecía que solo estaba esperando a que fuera expulsado de la nave, para que éste pudiera devorarme. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta pequeña historia del tripulante que estaba en los baños de Polos. Y si no conocen mi versión de esta historia, se los dejo en la parte de la descripción. Yo soy Ples, y sin más, yo me despido. Chau chau.